Más de tres décadas han pasado desde la Guerra de Malvinas, ocurrida en el año 1982, y pese a su relativa corta extensión, aún hoy siguen resurgiendo historias de sus protagonistas, tanto de un lado como del otro. Por supuesto, depende de si se trate de británicos o de argentinos, la visión y apreciación del enfrentamiento es muy distinta. No obstante, existe un hecho innegable sobre este conflicto, incluso afirmado por los propios combatientes argentinos. Sus pares angloparlantes estaban en general mejor preparados y equipados. Sin embargo, hasta los soldados más experimentados cometen errores. Un ejemplo de ello fue el caso del entonces teniente de los Royal Marines, Andy Shaw, quien al mando de una patrulla con mando de avanzada en una oscura y gélida noche malvinense, emboscó por equivocación a efectivos de su propia tropa. Cuatro de ellos murieron y otros dos resultaron gravemente heridos. Pero ¿cómo pudo equivocarse de tal manera un experimentado grupo de combatientes ingleses? ¿Y qué sucedió exactamente aquella trágica noche? Si quieres conocer la respuesta a estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a revivir una peculiar historia de la Guerra de Malvinas que demuestra que también quienes salieron victoriosos cometieron sus errores. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El incidente ocurrió en la noche del 9 al 10 de junio. Al entonces Teniente Shaw, del 45º Batallón de los Royal Marines, se le ordenó formar una patrulla de avanzada con efectivos de su propia unidad. El objetivo de dicha formación, en principio, era solo explorar la denominada Tierra de Nadie, una zona ubicada en el norte de la Isla Soledad, para reconocer el territorio. Más adelante les añadirían la responsabilidad de encontrar y eliminar una sección de morteros cercana al monte Dos Hermanas, en el preludio de lo que luego sería una tremenda batalla. Había una gran posibilidad de que algunos de nosotros no fuésemos a retornar de esa patrulla, dijo el hoy mayor retirado de los Royal Marines, Andy Shaw. Y esa posibilidad se incrementó ni bien comenzaron a moverse. Esto se debió a que justo antes de que oscureciera, un helicóptero ligero Gazelle inglés los sobrevoló y, sin detenerse, les arrojó un papel con un mensaje. En este, alertaban a la unidad de Shaw sobre la presencia cercana del Comando 601 del Ejército Argentino. Con esto en cuenta, continuaron con la misión. Era una velada fría y oscura, lo cual dificultaba mucho la visión. En palabras del propio protagonista, el vendaval antártico venía perfecto para la misión que estábamos realizando. El problema era que esas condiciones eran una espada de doble filo, porque el enemigo no los podría detectar fácilmente, pero ellos también avanzaban casi a ciegas. Además, ese tipo de operativos se demoraban porque, según los británicos, los argentinos no señalizaban los campos minados, entonces la incertidumbre y el peligro eran máximos. La única información que teníamos con respecto a eso era lo que publicaba la revista James y era poca", señaló el veterano inglés. En medio de ese lento avance en la oscuridad, la patrulla británica se encontró de casualidad con una posición abandonada del enemigo que los argentinos habían dejado rápidamente luego de que la radio de la BBC anunciara públicamente sobre el inminente ataque inglés. De acuerdo al teniente británico, la fortuna les había sonreído porque en aquel lugar encontraron comida, equipamiento y documentos de inteligencia. Luego de repostar un rato allí, siguieron adelante. Si bien las horas de oscuridad eran largas en aquellas latitudes, debían apresurarse, dentro de lo posible, para poder llegar a su destino y regresar bajo la protección de la oscuridad. Todos sabían que si los sorprendía el amanecer, serían un blanco fácil. De pronto, el soldado que iba por delante dio la señal de advertencia. Nos detuvimos y nos agachamos, comentó Joe. Estaba completamente oscuro. No podía ver mi mano enfrente de mi cara. Nadie tenía gafas de visión nocturna y solo teníamos un rifle con esa capacidad, explicó el veterano británico. Y esas miras nocturnas de la vieja generación eran bien básicas, que funcionaban captando la luz natural de las estrellas. Y esa noche no se veía casi nada, pero él había percibido algo. De inmediato, como comandante del pelotón, Joe se acercó a la posición del primer soldado y utilizó la mira del mencionado rifle para analizar la situación. En efecto, había indicios de que se trataba de un grupo de personas, lo que se confirmó cuando uno de ellos encendió una linterna. En los segundos siguientes, el teniente británico tomó la decisión. Ordenó que alistasen las armas y preparasen una maniobra de emboscada rápida en forma de arco, mientras que solicitó al encargado de las comunicaciones que averiguara si la unidad de apoyo estaba lista para socorrerlos en caso de que algo saliera mal. Al mismo tiempo que orquestaba esto, vio cómo los soldados enemigos comenzaban a caminar hacia ellos. En un momento se me pasó por la cabeza la idea de dejarlos ir, que otra persona se encargue de ellos. Esta no es nuestra misión, describió Joe. Pero eso rápidamente fue suplantado por el lado oscuro. Estos bastardos son los que causaron esto, tenemos que matarlos. Asimismo añadió, al final la decisión no fue ni siquiera 50 y 50, porque al comenzar a avanzar hacia nosotros, tarde o temprano nos iban a ver, así que no hubo otra opción más que enfrentarlos. Para 1982, Joe ya tenía seis años de experiencia como militar, con un par de condecoraciones en su haber, y los soldados que había elegido para la patrulla tampoco eran principiantes, por lo que conocían de memoria el tipo de maniobra que debían realizar. Una vez que el último de los adversarios cruzó la línea de fuego, Joe lanzó una bengala al cielo iluminándolo todo y comenzaron a disparar. El efecto sorpresa fue clave, ya que la repentina y cegadora luz aturdió durante unos segundos a los soldados enemigos, que inmóviles, no atinaron ni siquiera a echarse cuerpo a tierra. En un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado. Después no se oyó nada más, tan solo silencio. Un segundo más tarde, comenzaron a escucharse gritos desesperados en un claro acento británico. ¡Dejen de disparar! ¡Somos el Escuadrón 56 Bravo! Ahí es cuando me di cuenta de que no era el enemigo y de que habíamos emboscado a nuestra propia sección, dijo el mayor retirado Andy Joe. Y en ese momento mi vida cambió, hubo un antes y un después de eso, porque eran las 12.30 am del 10 de junio de 1982 y habíamos matado a cuatro de los nuestros y herido seriamente a dos. Después de aquel terrible error, se negó a continuar con la misión. La excusa que dio fue que no les iba a dar el tiempo hasta antes de que amaneciera, aunque más tarde, Joe declararía que, realmente fue porque no estaba en condiciones, no podía seguir. De todas maneras, tras ser interrogado por sus superiores, nadie lo culpó de nada. Él y su patrulla habían hecho su trabajo perfectamente. Sin embargo, sus compañeros de la unidad de apoyo habían cometido algunos errores. Básicamente se perdieron y no quisieron dar aviso de ello. Entonces pensaron que se estaban quedando atrás y empezaron a avanzar más rápidamente, pero en la dirección contraria, explicó Joe. Es tan fácil malinterpretar determinadas situaciones cuando no tienes más que unos pocos segundos para tomar decisiones. Estas cosas pasan en todos los conflictos. En menos de 48 horas, luego de ocurrido este episodio, comenzaría la batalla del monte Dos Hermanas y unos días después llegaría el fin de la guerra. Así llegamos al final del video y te preguntamos. ¿Crees que hubo más de este tipo de errores británicos en la guerra de Malvinas y que no han trascendido tanto por ser del lado ganador? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.